Bien, veo al equipo muy bien, está con muchísimas ganas de seguir con esa racha y nada, estamos entrenando fenomenal, como ya pudimos ver también la semana pasada, y nada, con ganas de seguir compitiendo igual y de que lleguen los resultados. De conseguir esas dos victorias consecutivas, ¿no?, en esta temporada. Sí, sí, eso es lo que necesitamos y lo que venimos trabajando para conseguir eso. Muy importante volver a dejar la policía a cero el último partido, ¿no?, después además de varios partidos de instabilidad en defensa, que también para vosotros a nivel mental os tiene que venir bien, ¿no? Sí, sí, estaba claro, nos dimos mensajes a nosotros mismos y nada, dijimos que teníamos que ser en el equipo sólido que empezamos a principio de temporada y así lo fuimos en Elche y esperemos seguir igual en esta tónica durante estas semanas. ¿Un poco un golpe en el orgullo del partido contra el Alcorcón, haciendo el Molino? Bueno, veníamos a hacer un gran partido contra la Almería y, bueno, estábamos confiados de que podíamos sacar otra vez otros tres puntos aquí en casa, delante de nuestra afición. Y, bueno, fue un golpe duro, pero, bueno, ya te digo, estamos trabajando para darle la vuelta y para venir esta semana contra el Zaragoza, que sabemos que es un gran equipo, pero creemos que nosotros tenemos muy buen equipo y vamos a competir fenomenal en el Molinón delante de nuestra afición. Entonces, nuevo de esta temporada, no sé si te esperabas este inicio un poco artípico. Bueno, al final, la segunda, todos sabemos que es muy complicada, que los pequeños detalles marcan la diferencia, pero, bueno, nosotros estamos trabajando muy bien y creo que esto no es como empieza, sino es como acaba y todavía queda mucha liga y confiamos en que terminaremos arriba a final de temporada. En diferentes maricaciones, estamos viendo muchos cambios, pero sobre todo en la defensa es donde hay más cambios. ¿No hay una defensa tipo y que haya competencia? ¿Les parece que eso les va a venir el único que no se puede ver? Sí, al final tenemos muchos jugadores y lo que tenemos que intentar es que compitan, compitamos todos y que el que salga, el que decida el míster que tiene que jugar el domingo, que lo haga bien. Entonces, por mi parte, al final sí está haciendo cambios y, bueno, para mí es normal. Al final, como tú dices, los resultados tampoco han ido del todo bien y, bueno, al final es normal que hagan cambios, pero está bien que el que salga compita. A nivel personal, en el canterano del Atleti, ¿qué tal te estás sintiendo aquí? No sé si es como una segunda casa, una prolongación de Letama o...? Sí, la verdad que se me parece mucho, ya lo dije en la presentación, que se me parece mucho tanto mareo con Letama e incluso la afición con la del Atleti. Y sí, la verdad que estoy muy contento, ilusionado, porque creo que tenemos un gran equipo y porque creo que vamos a hacer las cosas bien y vamos a ir para arriba. ¿Falta quizás, al final, un poco más el marcar de alguna dirección de cómo es el juego de este Sporting? Porque sí que hemos visto cambios, ¿no? En algunos partidos y tal. Bueno, al final, cada partido es diferente y cada partido tenemos que jugar de una manera diferente. Sí que tenemos que seguir siendo el Sporting siempre en cada partido, pero bueno, el míster nos dice unas directrices en cada partido y tenemos que seguirlas. ¡Gracias!